Bueno gente, soy Juan, estamos en el cuarto capítulo de Pokémon Verde Goja Y bueno, una cosa Estoy configurando y todo para que fuera un poquito más rápido los combates, el juego un poquito Se nota el cambio mucho Y creo que de esta manera voy a poder terminar un poquito incluso más rápido la guía Y puedo hacer cuantos combates me dé la puta gana Así que creo, creo, creo que de ahora en adelante puede ser esto así Excepto en algunos, en otros emuladores que por ejemplo en Drastic Y la velocidad normal digamos Es un poquito distinta a esta de la Vietboy and Pants Entonces no se nota tampoco esa cosa tan lenta No se nota el juego tan 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 lento Entonces vamos a hacerlo así en GBA Simplemente en GBA Bien crítico, además porque estos combates en serio no Aunque dicen en teoría deberían ser de la historia Porque si no haces eso no avanzas en la historia Pero son combates menores O sea, los ponen ahí porque obligados Pero no No tienen mucha No influyen mucho Es que Esto es lo que no me gusta No ponen combates ahí todos Sin ningún sentido Pero bueno, para eso está la velocidad por 2 Odish Milok Milok, picotazo Milok Me vuelto a ver igual Se evoluciona el 20 al 22 Creo que es el 22 Creo Bueno, ahí ya casi sube el 20 Ahí también vamos conformando ya un buen equipo Algo sólido Y Que ya Ya nadie nos podrá parar Digámoslo así Dale patada No muere Ah Que bello El punto tóxico se le quita cuando evoluciona Buena pregunta Muy buena pregunta Pero también tengo que También tengo que conseguir un tipo de fuego ¿Qué tipo de fuego será bueno? Si no sé si es una razón Yo creo que Es que Es que como es en verde hoja Creo que va a aparecer Es Bullpix Oh mira De la evolución Creo que es Bullpix El que aparece En vez de Arkham Igual que si puedo conseguir un Bullpix Genial En serio Genial No No Vale Primera evolución potente Porque ya el Bullpix No tiene más Etapas evolutivas Pero Conforme gana Mi experiencia Se va a volver una máquina Creo que no No me envenena ¿No? La otra ni Una Mira tu pasado Lira Y Serás tú Venga Otro Ya está Ya está Venga 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 Chica Ruth Para Mierda El último combate Ah no Perdón El último Penúltimo Monkey ¿Cuánto le quitó Una doble pata Al Monkey? Ah bueno Pensé que Lo iba a matar Bien Y ahora sí Ahora bueno Has ganado Nosotros cinco entrenadores Has ganado Un premio Fogoso Papita ¿Te gustó Pero viniste a Team Rocket Somos un huevo de Hacer maldades Con los Pokémon ¿Te interesa? No ¿Seguro? ¿Qué nombre? Únete a nosotros Ya te he dicho Que te unas a nosotros Necesito que te convenza Tiene una fuerza Que no podrás rechazar Tranquilo Ahora Puedes hacer lo que quieras Pero No Me voy a pasar Bien Arañazo Creo que Le voy a quitar Muchísimo Un poco Pero Creo que Se le mata Un PS Bien 21 Subad Mira Yo creo que Alira Le puedo enseñar Ese Tumbarruca Viéndolo bien Hasta que Me consiga El Voltor O el Electaus Voltor El Electaus Con tu capacidad Podría ser El Team Rocket Pensa Pero Pues no Fíjate lo que te digo Podría ser algo Interesante Si llego Si puedo conseguir El Electaus Muy bien Muy bien Vamos a poner a JP Que creo que Si no Vamos a combater Montañeros Ahí están Montañeros Igual creo que Solamente es uno Obviamente Vamos a saltar Aquí Vamos a poner Unos tres combates Porque si no El video Se alarga Muchisimo más Vale Con esto No hay que pelear Bien Ahí si tengo que pelear Contra esos dos Porque 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 Eso es una MD Si no estoy No recuerdo cual es Pero es una MD Daño secreto Creo Creo que si Creo que es daño secreto Que Que No es un buen ataque Es un buen ataque Pues interesante Venga Ahí porque Todavía no Todavía no conseguimos Corte Y me apresa Ir a conseguir Corte Y luego Subir hasta Como que No Me aguanta Entonces Mejor lo hacemos De una Vale Este que es el que tiene Dos Juu Unon O bueno Creo que tres Juu Y dos Onyx Unon 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 Pero Creo que si Ah un macho Vale Milok Picotazo Vale Vamos a ver Entonces Tuve MT Y lo pulso No Ya no Ah Lira Pero no No Lira No Tumba Que lo lleve Alexia Porque Es que Si es Un Tipo Es como Se le va A dar Un Tipo Lucha No 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 Que haría No No Peque Obviamente No Peque Vale Picotazo Otro Picotazo Y muere Bien Y daño Secreto Excelente Ahí Si Poco Vale No Esa si Es obligatorio Por ejemplo A ver No te No sepa No Pues Me voy Confiro Perdón Milok Ay Con Milok Oís Otra vez Es más Y creo Que voy A hacer El Elemento Del Ay Cómo Se pronuncia Eso El Del Barco El Elemento Del Barco No es Más Hola Soy un Pokémon No 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 Lo Soy Llámame Bill Soy Un Auténtico Pokémaniaco Que no Me Crees Habla En serio Arrinó Un Experimento Y me Me Escribió Un Pokémon ¿Qué Me Dices Ayúdame A Salir Venga Teletransporto Evita Mi Peso Ejecuta La Separación Celular Juan Inició El Separador Celular Del Teletransporte Yuhu Gracias Te Hago Una Bienvenido Has Venido A mi Colección De Pokémon No Bien Hecho Te Lo Gracias Tomas Como Reun Compensa El Crucero Ah El Crucero Está En Ciudad Carmín Son Pasajeros Esos Pasajeros Son Entrenados Le Invitaron A Su Fiesta Pero Yo La Soy Yo ¿Por Que No Es Mi Lugar Vale Y Si Es Un Pokedex Y V Prarion Shultion Y El Grandísimo Vapodium Venga Acabamos Este Mini Evento Porque Es Mini La Verdad Nos Volvemos A Ciudad Celeste Curamos Creo Que No Hay Necesidad De Comprar Nada Porque No Creo Que Lo Necesite Eso Si Lo Que Hacer Es Porque Creo Que Me Van Enseñar Excaval Así Que A A A Gente Le Han Robado Seguro Que El Tien Roque Guarda Relación Con Esa barbaridad Ahora Nuestra Policía Tiene Problemas Con Roque El Tien Estará Intentando Excavar Para Hacer Algunas De Su Tien Dichos Esos Quisieron Aquí Arro Para Enseñarlos Como Cómo Excaval Yo Quiero Enseñárselo A Wanky Vas Andrew Oye Por Aquí Eso No Te Pertence A Quien Yo Soy Un Maricordiante No Me Crees Ay Bro Mi Loc Ay Casi 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 Lo Lo Bro Si U No No Puedo Echar La Persecución Si Persecución Quita Que Toma La Merda La Verdad Vale Devolver El Abete Que Robe Lo Has Perdió Perdió Esta Es Enseñar A De Como Es Cagar Sin Tener Una Mete Bien Podemos Hacer Corte E Irme Por Aquí Y Tener El Voltor De Una P Ay Mentira Si 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 Puedo Tener Abuelto Lo Que No Puedo Tener Es Abuelto Hasta Que No Tenga Surfe Lo Puedo Es Una Perdida De Tiempo De Pronto La Cago Y Porque Yo Quiero Saneo Queen No Newton Vale Una Nueva Rutica Por Aquí Si No Lo Saben Aquí Hay Una Vaya Sidra Y Por Aquí Otro Calamero Raro Vale Eso Voy a hacerlo Como Para no Tener Que Siempre Saltar Porque Ahora Momentos En Donde Tengo Que Pasar Por Esta Ruta Así Que Mejor Hacer Estos Combates Para La Próxima No Perder Tiempo Ir A La Fija Y Ya Está Igual Son Mira Vestos De Siempre Y Ya El Milo Los Mata En Golpe Lo Cual Es Got Vale Es A Este Y Otro Vuestro Creo Vale No Importa Hola 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 Es 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 Combate Doble Así Que Anteo No Es Combate Doble Genial La 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 Para Que Pierda Más Tiempo Te Puedes Incluso Abrir Un Poco Más Venga Voy Con Lira Tampoco 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 Tiene Nada Puta Otro Piggy Tampoco Bueno Ese Crítico Que Bueno Muy Bueno Ese Crítico Venga Ahora Si Ok Espiro Picotazo Un Rutil Con Alexia Ay En serio Este No Aprendí Otro Así Con Atakial O Algo Bien Ahora Si Ciudad Carmi Mimbro Para Los Que No Saben El NPC Que Tengo A mi Izquierda Nos Darán Un Objeto Bastante Bueno Con Su Tiempo Creo Que Ya No Existe Bueno No Existe Ya No Lo Sacan Que Ese Es Lo Siguiente Esa Necesidad De Luchar De Nuevo Con Gente A La Que Ya Te Enfrentado Sabes A A A Que Me Refiero No Seguro Que La Sentido Alguna Vez Yo Quería Luchar Unido Otra Con Mis Antiguos Rigoles Y Me Dieron Eso Ahí Está Un Bosca Peleo Esto Es Para Conseguir La Caña Simplemente La Caña Vieja Por Lo Cual Solamente Vamos A Por Capturar Algún Magical Y Ya Está Bueno Nos Podemos Ir Por Acá Tenemos Que Hablar Con El Presidente Tengo Más De Cien Pocomón Tengo Más De Gente En Todo Lo Que Se Lo Bueno Bueno Lo 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 Se Yo Preferí Es Habla Un Poco De Mariqueras Para Que Al Final Habla De Y Nos Regale Un Bu Bici Así Pudimos Recogir Nuestra Bici Y Ya Solo Pongo Solo Para Conseguir La Bici Venga A ver Que Minuto Es A ver Si Hago Este Evento 18 A ver Si Podemos Hacer Hacer Este Evento Osea Pero Cagado De La Risa Bonjour Ya Sabia Yo Que Te Veria Por Aquí Juan Te Envitado Y Queda Bato 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 Pog X Yo Tengo 40 Toc 1 Este Como Te Si Es Un Poquito Más Complicado No He Subido Nada Picotazo Tres Picotazos Bien Vamos Bien Bien Milok Bien No Vas a Servir Para El Siguiente Gimnasio Pero Lo Estás Haciendo Muy Bien Vale Errotica Y Patada Baja Hiper Colmilla Siempre Es Un Ataque Peligroso Nunca Lo Olvido Que Ahora No Me Tu Ver Con Milo Porque Ya Tiene Confusión Ah Y Charminium Vamos Con Lira A ver Si Lo Logro Envenenar Con Asco Nunca Se Va Quema Perdón El De Menor Bien 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 Doble Patada Vale Ya Yo le mato Al menos De que Si asco Me mate Vale Bien Vamos Vamos Dicen que había Un maestro Del corte A bordo Pero Solo Es un Pismo Ya Sin embargo La técnica Del corte Es muy Útil Debería Es ir A ver Y es Lo que Voy a Hacer Me siento fatal Me he mareado One Leí un Message El capitán Uff Gracias Me siento mucho mejor ¿Quieres Permite Mi técnica De cortar Te la mostraré Si no estuviera Tan mareado Ya se Toma Esto Enciende El grupo Como Y en breve Me estará cortando Bueno Seguro que Osea Aquí hay varias cosas Pero Eso no Me quiere Mucha importancia Porque Simplemente Eso Bueno Para más Reales Que estos Combates Son Todos X Y No Tienen Es que En serio No Tienen Re Como Se Dice Relevancia Relevancia Entonces Osea Para los Que les Gusta Levelear Y Eso Pues Acá Les Viene Muy Pero Muy Bien Incluso Si estuvieran Enloque Esto Sirve Para Entrenar No Te Cagas Sirve Muchisimo Pero Como Este No Es El Caso Y Ya Hicimos Todo Lo Que Se Tenía Que Hacer Aquí Nos Vamos Y El Y Ya Volvería Para Para Las Islas Pero Eso es Más Adelante Calma Muy Bien Eh Que Debería Hacer Porque No Quiero Enseñarle Corte Sin mentirles A ninguno De estos Tres Pokémon No Quiero Por Lo Cuán Como Hay Que Capturar Para 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 Enseñarle Para La Pokédex Para Poder Conseguir Destello Vale Porque Aquí Los Creadores Educaron Que Si Tienes Tantos Pokémon Atrapados Obtienes Esto Entonces Con Bellsprout Si Le puedo Enseñar Corte No Aprende Pero Bueno Como Como Ya Curan Bueno Voy a Curar Un Toque 23 Hay Su Madre Creo Que En serio Puedo Hacer En serio Puedo Hacer El Gimnasio Puedo Hacerlo Es Que Rojo Fuego Es Muy Fácil Bueno A esta Edición A lo Que Me Refiero Esa Edición Es Muy Fácil En Serio No No Se Es Es Que Bueno Lo que Si Tendría Que Ir Un Poquito Más Suave Obviamente Ir Un Poco Más Suave No Ir Así A la Ligera Y Y Tendría Pero Es Que Cuando Ya Te Sabes En Serio Todo El Fuego Se Te Hace Muy Muy Corto Vale Pega Ponga Bien Su Puta Madre No Pensé Que Me Fue Quitar Todo Eso Bueno Foco Energía Para Para Hacer Un Critico No Está Mal Pero Ya Te Dijo Ya Eso Si Lo Que Le Puedo Decir Es Que Que Yo Decir Algo Se Me Olvido Lo Dire Cuando Me Recuerde Grande Látigo Si Para Ya Vale Verga Porque Tengo Patada Para Los Pesados Así Que No No Tengo Que Preocuparme Por Eso Doble Patada Uh Mordisco Genial Genial Mordisco Y creo Que Le voy a Enseñar Ya Exca Ahora Alera Porque Creo Que No No Se Lo Enseña Pero Creo Que Si Puede Si Por Grunia Tranquilo Si Todavía No Voy A Este Es El Botón De Es Aquí Me Cago En La Puta Es Otra Particular Y No Los Interruptores Están En Botos De Basura Y Donde Hay Uno Tienes Que Buscar Pues Si Está En El Centro Debería Estar Arriba Izquierda Derecha Abajo Si Está Abajo Derecha Así Vale O sea Está Aquí Y Tienes Que Ver Los Cuatro Que Le Rodean Si Es Que No Se Por Que Se Hubiera Chosca Abajo En Serio No Se Por Que Dice Eso Bueno Por lo menos Venga Vamos a ver Tienes Y creo que entonces ya tiene que usar por la, ahí está, venga vamos a curar, una vez que lo que abres el coso, ese portal, ya, esa barra de la parada, ya puedes entrar y salir y siga abierta, si no estoy mal creo que aquí ya hay super repelentes, no. Vale, eso lo llevo simplemente porque, como pasa no, no me gusta verme tanto en el centro de Pokémon y eso, para el minuto 28 vengo, voy a hacer el cómplice, oye pero que haces, no resistirás mucho luchando seguro, los Pokémon eléctricos, a salvar una compañía te polarizan a mis enemigos y eso mismo hacer yo contigo, pues querido amigo, creo que se ha equivocado, chirrido, ya me va a tocar cambiarlo, por el simple hecho de hacerme chirrido. Uy me da malo fallo, menos malo fallo. A ver si con Alexia puso un grupo de karate y eso, vale, se viene el Pokémon fuerte, voy a decir dominante, no sé por qué, venga, mmm, vamos a hacer lo de siempre de 3 nadadoras, polvo, veneno y... y... mira... vale, salió la jugada, puedo cambiar el Nidoran, para ver si puedo hacerlo en excavar y que le mata... ¿Será que le mata? Uy, yo creo que sí. ¡Bien, hijo de puta! ¡Bien! ¡Wow! ¡Tú sí que eres fuerte! ¡La Maya de Trono aumenta la velocidad de tus Pokémon y permite volar a tu Pokémon cuando quieran! ¡Bien! Y que una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta... ¡No, no, no! ¡Genial, genial, genial! ¡No, ehm! ¡Muy bien! ¡Ves! Y ya aparece ese... ¡Ante no aparecía! ¡Aparece cuando... me regalan corte! ¿Vale? ¡Vale! 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 hola juan que tal lo llevas tengo que ir a la ruta 2 pero antes de ir hasta allá atrapados 6 eso es un 6 o un 8 eso es un 8 venga pues dejarlo por acá y en el siguiente capítulo iremos a esa ruta y ya vamos a ver adiós